Aquí estamos Lo veamos, sino nada más en italiano Hay que por suerte también Dios Bien, ahí están, entonces De Júpiter Aquí se muestran nada más los cuatro más grandes Los cuatro galileanos Más antiguamente conocidos Bien Y Europa, la Mimedes y Calixta De Saturno Se muestran aquí Estos que no son todos Ni siquiera son los nueve que se reconocían Bueno, en esa En la época de los 60 Mimas, Enceladus, Tetis, Dione Rea, Titán Y Yapetus 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 De Urano Miranda, Ariel, Umbriel Titania y Obrón De Neptuno Me equivoqué hace rato De hecho Que Ariel era de Neptuno No, de Neptuno De Neptuno Tritón Y proteín Beta y Ceres Son cuerpos de 50 asteroides Pregunta de tarea ¿Cuántos satélites hay actualmente en el sistema solar? Son muchos Más que 31 Cuando se enviaron El segundo par de sondas espaciales A estudiar El sistema solar exterior Los planetas glaseosos Júpiter y Saturno Y posteriormente Urán y Neptuno Las sondas Voyager Uno de los objetivos de la misión Era tomar imágenes De lo que hubiera alrededor De estos planetas Y la sonda Voyager 1 Y Voyager 2 Hicieron el descubrimiento Astronómico De la segunda mitad Del siglo XX Descubrieron Por un lado Que Tomaban Este tipo de fotografías En aquella ocasión Pudimos saber Cómo eran los últimos Atletas Que vio Que lo pintó como estrellitas Así son Así se ven Si no se acercan Estos tienen corteza Helada Principalmente es agua Y este Presentó El flor Donde se encontró El primer volcán Afuera de la tierra Y hoy Se tomaron Fotografías De Otros satélites Que les sabía que había Y se empezaron Encontrar a más satélites Hoy en día Yo voy a perder Algo similar sucedió Con Con Este Con Saturno Desde entonces Han enviado nuevas sondas Que han enriquecido Con los Y entonces La pregunta que surge Es Ya Vimos Cómo se formaron Las estrellas Ya vimos Cómo Se supone Con base En las evidencias Pastores físicas Que se pueden Reformar a otros planetas Cómo se formaron Los seres Lo que encontramos Que son muy diferentes Quiere decir que Probablemente no hay Una sola Un solo origen Para todos los seres Pueden tener Diferentes Orígenes Y hay varias hipótesis Hay varias hipótesis Aquí no podemos Afirmar Al 100% Cuál es la Causa De la formación De cuerpos Que orbitan Alrededor de planetas O sea Satélites Vayamos con el más Antiguamente conocido Por humanos La luna La luna Es un cuerpo Que gira Alrededor de un planeta La tierra Por lo tanto La luna Es un satélite Algunos tienen El hábito De llamar A los cuerpos Que tienen Los planetas Lunas Júpiter Tenía Las lunas Así nos decía La maestra De astrónoma Saturno Tenía 9 lunas Y algunos Dieron Las lunas De los planetas Hoy en día Por su buen Número De astrónomos Y de astrofísicos Dicen Bueno ¿Cuántas lunas Hay en el sistema Una La luna El satélite natural Que orbita De toda la tierra No hay más Los demás son satélites ¿Por qué la luna No tiene un nombre Como el centro De los cuerpos De la tierra Porque Porque Hizo una historia Así la llamamos Desde el principio Y así se quedó ¿Por qué la tierra Se llama tierra? En este caso Es procladición Reborroman Era Gea Para los viejos Se recogía Tierra En otras Mitologías En otras Religiones En otros pueblos Se revió la tierra Bueno En este planeta En este lugar Decidió nombres Muy similares Se le Se le concebía Como la 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 Madre De Las criaturas Que surgieron Sobre ella Sobre La tierra Sobre el suelo Entonces se le quedó Tierra ¿Cuántas? Y la luna También Sabemos Quien le puso el nombre A los satélites galileanos Por cierto Se me olvidó su nombre No se nos pasa En cosas Escribí un artículo Para la revista De la Agencia Sociales Sobre Los satélites De Júpiter Hice mi investigación Para poder escribir El artículo Y fue Entonces Cuando yo me enteré Que Quien le había Sobre bautizado Yo No sabía Si Galiló Sobre bautizado O dice No creo no Realmente Nunca me lo he preguntado O sea Que le pidió A una agencia Que escribiera El artículo Bueno Me voy a escribir Para poder escribir Sobre lo que no sé Para escribir cuentos Entonces Le puse a estudiar Le encontré la información Y Es un astronomo alemán Contemporáneo De Galileo Que también Poco después De Galileo Dicen algunos En la firma Antes que Galileo Ya sea Terescoctus Entonces Nunca lo publicó Con la pena Entonces Si Al que sería El que no lo publica Entonces Cuando trabajen Ya En sus investigaciones Una vez Están seguros Publiquen Porque se los pueden ganar A mí me ha pasado Más de una vez No lo publica Entonces Mi memoria Tiene quejo Entonces De ahí Es donde parte Un tanto La tradición De nombrar A los cuerpos Celestes Con nombres De mitologías Y preferentemente Por lo más Ya más recientes Se las han dado Nombres Provinientes De otra Mitología Soleditor De otra 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 ¿Por qué no? Por qué Es más Quizá Ni siquiera Debemos decir Es Debus El satélite De la De la El planeta Más cercano A la tierra Hacia el sol La diosa El amor No Quizá Debemos Poner El Ishtar Ishtar Le llamaban Los Sirios Era la Misma Estrella Pero La Cultura Babilónica Se perdió Un poco En el tiempo La cultura Egipcia Fue conquistada Por Alejandro Magno Que por cierto No era griego Era macedonio Pero Era conquistado Los diemos Y Él Adoptó La cultura Vieda Entonces Cuando invade El resto Del Mundo Mediterráneo Y Incluso se va a estar La India Pues va poniendo Nombres griegos Y el que gana Manda Históricamente Nos guste o no Estemos o no De acuerdo Así es la historia De la manera Tenemos que reconocer La historia Y Aceptar Lo que vale la pena Y lo que no nos gusta A futuro Cambiar El pasado Pablo dado Ni Dios no quita Una pena Como diría También Rafiki La gente queja Está en el pasado Tiene una película Muy filosófica Realmente Es muy filosófica No solamente Es Entretenimiento Entonces Cuando Tomamos en cuenta Eso Vemos que Se van estableciendo Las reglas Son normas Para los Estructurales Astronómica Así como En el caso De la biología Es Dinero O sea Diné Por cierto Holandés Que por cierto No se lo creo Establecer Una línea En En Un 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 Flamenco No se lo crean Flamenco No se lo crean Holanda Hablan Flamenco Y hablan Francés Y hablan Un poco Alemán O sea No se lo crean Pongan La lengua Flamenco No se lo crean Esa es la lengua Esa es la lengua Estudia En la lengua Cuáles son las cosas Vivas Bien Entonces La luna Se llama luna Porque ya dijimos No ir de otra Y nos apuntamos Bien ¿Cómo se formó La luna? ¿Cómo se formó La luna? Por muchos Por mucho tiempo No sé Desde cuándo Pero hasta hace Cosas de unos Cuarenta años Entonces Hacemos cuarenta años Y también puedo repetir No a 1916 Que no a 1966 Mirapaca Le grabó un libro Que se llamaba La luna Y venía Un libro para niños Ilustrado para niños Y venían ahí Las tres hipótesis Del origen de la luna Las tres hipótesis Del origen de la luna La luna Podría haberse formado Decían los astrónomos En aquella época Hace cincuenta años Porque fue capturada Por la Tierra Debido a la fuerza En la Tierra Se intentaba Oster en el diólogo De la gravedad Se estaba la Tierra Orbitando alrededor del Sol Pasó la luna Y se quedó Orbitando alrededor del Sol Hipótesis Hipótesis 2 Hipótesis 2 No En la nube Planetaria Se formaron Al mismo tiempo Un material Se condensó En la región de la Tierra Se condensó En la región de la luna Y debido a la mayor De la Tierra Quedó atrapado Orbitando alrededor De la Tierra O sea La hipótesis del origen simultáneo Tercera hipótesis No La luna se formó A partir del material De la Tierra ¿Cómo? Esperad El material Planetario Se condensó En la órbita Donde se encuentra La Tierra Y estaba rotando Y rotaba tan rápido Que se le formó Un chicote Y se le formó Un chicote Y se quedó Orbitando alrededor del Sol Así lo suponían Los automáticos 50 años Lo que rotaban Eran evidencias Y mecanismos Porque sobre todo Este último Si la fuerza de gravedad A lo del material La fuerza centrífuga Para sacar un chicote De material Tendría que haber sido Toda la Tierra Entonces Es físicamente Difícil de mostrar esto Hasta matemáticamente Es más La Tierra Debería que a veces Desmembrarlo Si la fuerza Centrífuga Con la velocidad De rotación Fuerza Fuente No habría habido Condensación De la masa terrestre Entonces Esa es la hipótesis Más tendible De hace 150 años Las más firmes Pueden ser La del Origen simultáneo O la de la captura La habitación Para eso Neistaríamos entonces Evidencias Que demostraran Cualquier de esas dos El origen simultáneo El origen simultáneo Sugeriría que la composición Por tanto De ambos cuerpos Sería muy parecida Y por tanto Sus propiedades físicas Como la densidad Tenían que ser muy parecidas Primer Primer punto De la hipótesis La luz Es menos densa Que la luz Y si no tienen La composición No tienen los Los elementos Importando la misma Descripción Por eso La hipótesis De la captura Explicaría eso Se formó En otra región Con otros materiales Fue capturado Parecía que El de todos La hipótesis Se era más Partible Junto con Los datos De densidad Se ubican Entonces Las misiones A color Que fue Andada en una Tomaba La material En la luna Y lo trataban De vuelta a la piel Y se permitió De esa manera Entonces Número uno Poder determinar Por Decaimiento Radio hipótico La antigüedad De la luna Y segundo Identificar el material Con el cual Está formada La luna Lo que se encontró Es que el material Es más reciente Que El material De los asteroides O de los materiales Que han caído Es una tierra Que se ha medido Con base En la antigüedad Del sistema solar El sistema solar Tiene una antigüedad De poco más 4.500 millones De años La luna Es más cómoda Por lo tanto La hipótesis De los orígenes Simután Es que se cae Por Y también La hipótesis De que se formó En otro lugar O que le vean En la misma antigüedad Que las asteroides Y no De las tres hipótesis De las tres hipótesis De las tres hipótesis Puede ser que no No son ¿Cuál queda? La que se formó Que se formó A partir de materia terrestre Pero Hay un pequeño problema La composición química Tendría que ser la misma Por lo tanto La densidad Tendría que ser igual O sea De esas tres hipótesis Ya no quedó ninguna De las tres que yo tenía Ya no me quedaron No, no, no 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 Podemos Escapar esta primera hipótesis La de Chipotle Pero no A través De la formación De material Que tomamos De la tierra De manera Íntegra Sin más De algo Que le arrancamos De un pedazo Lo que se supiere Es que La tierra Se debe haber formado Primero Y Debe haber colisionado Aquí no tengo la herramienta Este Luego se nos comparto Debe haber Ya estando formada la tierra Otro cuerpo Que está orbitando Alrededor del sol Órbitas elípticas Algunas muy excéntricas Otras copacíntricas Puede haber Impactado Con la tierra Pero Depende De la forma De el impacto Si el impacto Fue Polineal No hubiera quedado Máquil Entre uno de los dos O si hubiera formado Un solo planeta Con la masa De ambos Para Reintegrarse Para comenzarse Por realidad Máquil son Una especie Como de rozón De modo Que lo que La colisión Lo que provocó Fue La colisión La destrucción Del planeta Que tenía que ser Más pequeño Eso se puede calcular Con la Transparencia de masa El planeta El planeta más pequeño Se estima Que tendría Una masa Segunda La de mar Y que Colisionó Con la tierra No en forma Directa Sino Objeto En un No en forma De la De mar Se destruye Este planeta Errante Realmente Muy Errante Y le arranca Un fragmento De corteza A la tierra Y ese fragmento De corteza Termina condensándose Por gran De la Sancenador Y es la hipótesis Que cuenta Con más Evidencias La de La colisión Se formó Por colisión Si se formó Partida de Material terrestre Pero no Por un chipote Que salió Por fuerzas Intrículas Que no es factible Sino por una colisión Es la hipótesis Más aceptada Hoy en día Con base En las experiencias Se forman Las números Pasa aproximadamente 4.400 millones De años O sea Como 100 millones De años Después Es el origen De la tierra Hace 4.500 años Se forma la tierra Y unos 100 millones De años después Ya formada La tierra Más actual Colisiona Un cuerpo Otro cuerpo Con ella Si había vida Ya entonces No sabemos Puede haber sido borrada Pero Esta edad Se estima A partir De la medición Por el decaimiento Relativo De los Materials Posteriormente Posteriormente Misiones Robóticas Soviéticas Trajeron También Material De la luna Y su análisis Confirmó Los datos De los materiales Traídos Por las misiones Hay datos Independientes Que confirman La misma hipótesis Y lo que se observa Es que Al fechar También Las marcas De impacto Que son los tráteres La mayor parte De los tráteres Milenares Son Productos De impacto Hay otras Grandes regiones Que son los mares Que son Eyecciones De magma Cuando La luna Se estaba comenzando O quizá También Eyecciones De magma Provocadas Por grandes Policinas Lo que habla Entonces Debe haber habido Diferentes épocas En las cuales Había Mucho material Remanente De la formación Del sistema solar Original Que Al estar Todo ese tirando En órbitas Elípticas Muy excéntricas Unas Pocas Otras Se deben haber cruzado Y eso provocaba Colisiones Mucho más frecuentes Cuando había más material Que Conforme ese material Fue colisionando Fue disnuyendo La cantidad De material Que afortunadamente Si no No se había Hacer aquí ¿Por eso? Sí ¿Y con esa Comisión Quiere decir Si la Tierra Tiene una masa Mucho más grande De la Tierra? La masa De la Tierra La masa De la Tierra Sería la masa De la Tierra Actual Más la masa De la Luna De la Tierra 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 Actual Pero con una masa Mayor Esa es una buena conclusión Que fíjate Que no la he visto En ningún artículo De los traídos Escríbelo Como una pequeña Carta Revisión De la Formación De la Tierra Sugiere Que la Tierra Uno debe Haber tenido Una masa Mayor Que la Tierra Actual Y esa masa Está en la Luna Organícense Y den una Revisión Hagan una Revisión Hidrográfica Ustedes Deciden Quien es Yo le aviso Al lector De la revista De la Ajustación mexicana Para que no más Vaya publicando ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Hagan la investigación Y la mandan ¿Cómo que se hagan ustedes? Yo no les voy a volar la idea Entonces ustedes Por eso sí es Bueno Por supuesto que Contribuye a la evaluación Mucho Mucho ¿Dónde están las evidencias Entonces De la edad de la Luna Y por lo tanto Su origen Y formación En el Museo Universitario Ahí tenemos Un fragmento Como de este tamaño No sé si llaman Esta roca En Universitario Esta roca lunar De 185 ramos Fue traída A la Tierra Organizada por 11 21 de junio Sin tener Ese tipo basático Y tiene una edad Aproximada De 3.700 millones de años Fue recalentada En una zona De la superficie En una zona Conocida como Marcos de la Calentabilidad Por cierto Esta cosa no existe En la provincia espacial Norteamericana No, eso no existe Existe La Administración Nacional De Aeronáutica Y del Espacio Traducido al Español De la Tierra Y del Espacio De la Tierra 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 Porque el que tomó las principales fotografías panorámicas en la luna, Frank, alguien iba con otra tarea de tomar fotografías para estudios geológicos. De hecho, por eso, la famosa foto de la huella es la huella de Milán, porque es un experimento que le dijeron que tenía que hacer para tratar de calcular la densidad del polvo sobre la superficie. Entonces, conocía su masa, la aceleración de la gravedad luna, que es un sexto de la Tierra, y lo que hizo fue pisar, se conoce el área del zapato, que se pueden hacer todos los cálculos dinámicos. ¿Entonces, la teoría de que Estados Unidos no catarizó y todo fue un montaje? No, no lo pueden llamar en teoría. Sería hipótesis, porque lo han probado. No han probado sino teoría. Es un cuento. De ese luego hablamos. Es un cuento de gente traumada, digo yo. Ah, sí está la foto. Sí está la pintura. Mucho de lo que vemos en ciencia son representaciones artísticas hechas por autistas, quizá algunos son científicos, otros no, son artistas que a los cuales los científicos les dan los datos y ellos hacen la interpretación. Como un recuento hablado, digamos. Entonces, es la teoría del gran impacto, o el gran impactador. De acuerdo a este diagrama, el impacto fue más o menos en este sentido, se ve por la forma en la que está dibujada la dirección del material. O sea, no fue perpendicular al ecuador. ¿Pero eso no habría dejado la dirección en la Tierra? Eh... no. No, porque la corteza se funde y se deforma. De hecho, es uno de los datos que supieren que por eso no encontramos rocas tan antiguas en la Tierra, como los meteoritos. A los geólogos antiguamente lo justificaban por la actividad geológica. Bueno, además de la actividad geológica, el hecho de que este impacto ha sido de esa magnitud, ya hay cálculos del impacto. Hace tiempo vi un documental de uno de los primeros físicos que construyó esto. Dice que necesitaban hacer números, pero los números iban a ser un tanto complejos por las situaciones que se iba a pasar. Entonces, para poder hacerlo rápido, se fue con un amigo que trabajaba en unos laboratorios militares de los Estados Unidos, que tienen las indicadoras más avanzadas, para calcular impactos nucleares. O sea, las instituciones nucleares. Hacen estudios físicos para poder determinar cuál es el daño que se va a provocar con un dispositivo militar nuclear. Entonces, llegó con su cuate y le dijo, oye, ¿me prestaré esto con un computador que no es de gobierno? Por una media hora, dice, ya sé que no la puedo tocar porque es una computadora militar. Solamente la persona militar la puede usar, puede tener contacto con ella. Dice, yo te doy los datos y tú los cargas. Sí, ok, dime. A ver, son dos masas en policía. La primera masa es de tanto. La segunda, y dice que algunos de los que estaban alrededor, empezaron a asomarse a ver que estaban haciendo esto. La segunda masa es de tanto, pues, la masa de mar. Y dice que más ojos apuntaban hacia allá. Dice, bueno, nada más que la colisión no es directa. La colisión es de tal forma. Porque también depende de esa manera en la que se trasquiere el momento de la energía del impacto. ¿Sí? Entonces, dice que cuando dio la naturaleza, todos los del laboratorio militar están ahí encima. ¿Qué están haciendo? Y ese fue el primer cálculo que se hizo para poder plantear esto ya con una hipótesis más género. ¿Sí? Se revisaron toda la literatura alrededor de la edad. Entonces, cuando publicaban ya con una hipótesis de investigación. ¿Qué hacen? Que, tanto con base en datos geológicos, radiosotópicos y cálculos de física de impacto, se pudo suponer que esta es la mejor hipótesis. Pues, se llama ya una teoría. La teoría del impacto es la que nos sugiere con mayor certeza cómo se formó la luna. Pero nos queda cómo se formó lo demás. Bueno, los asteroides. Los asteroides no son satélites, porque son cuerpos que orbitan alrededor del sol. Pero lo hacen, lo hacen no solitos, sino que lo hacen acompañaditos. No así de juntos, tan separados. Uno está separado con un asteroide como el del principio, y uno se asoma y no ve otro asteroide. Necesitamos un telescopio para poder identificar otros asteroides. Pero no están como en las películas de la Guerra de las Galaxias y otras donde van a enanar ahí. No, no están así. Están bastante separados. Cuando se enviaron las primeras misiones a Júpiter, las Pioneer, por parte de la NASA, Pionero 10 y 11, para crear Júpiter y Saturno, algunos decían, no, es que esas misiones están condenadas hasta fracaso. Cuando pasen por estos asteroides ahí, van a chocar. Dejen de ir perdidos mil espacios. Traen esta barra de Star Wars entonces. Entonces, no va a suceder, efectivamente. Tranquilamente llegaron. No quiero acusar entre Marte, latina y Marte, caminamos a Marte. Este es este... Entonces, entre Marte y Júpiter está el cinturón de este planeta. Muchos de ellos tienen la misma trayectoria orbital. Separados, por distancias grandes, pero tienen la misma trayectoria orbital. Por lo tanto, no son planetas. Algunos los llaman planetóides. O sea, son similares a planetas porque ahorita andan alrededor de una estrella, pero no cumplen con todas las áreas. No son planetóides. Bien. Estos asteroides, hay datos que sugieren que al menos 70 asteroides de más de 10 kilómetros de tamaño, no puedo decir que sean de diámetro, porque otra característica de los asteroides es que no suelen ser esféricos. Segundo tacho para clasificarnos como planetas. Son esféricos y orbitan junto con otros cuerpos en una medida trayectoria muy similar. Después son similares a estrellas. A asteroides, algo similar a una estrella, porque se ven como puntos brillantes. Algunos que tienen 10 kilómetros de largo, vamos a decir, más larga, han colisionado con la Tierra entre 1.800 millones y 3.800 millones de años atrás. O sea, todavía hace 1.800 millones de años, ha habido asteroides de esta Mami Sur que han colisionado con la Tierra. Unos un poco más pequeños, más recientemente. Hace 65 millones de años, son unos de 9 kilómetros de largo. La evidencia de esto es que en fragmentos de rocas en la Tierra y en fragmentos de meteoritos se han observado como burbujas en la roca. Tierra, que es parte del material gaseoso, provocado por la alta energía en las colisiones. Esto demuestra que efectivamente la Tierra fue muy golpeada por cuerpos que orbitaban el Sol en ese tiempo. Ahora se llama el bombardeo tardío. El bombardeo temprano sería lo que caía al principio de la formación de los planetas, lo que dio lugar a la formación de los planetas. Algunos se despedieron por colisiones, como el que dio lugar a la original a la Luna. Y posteriormente, otro material que quedó remandiente en el sistema solar dio lugar a mayor bombardeo. Dado que el Sol ya tenía una masa realmente grande, seguía atrayendo material hacia la Tierra. Y esto se evidencia a través de la determinación del decaimiento radioactivo de los materiales. Hace aproximadamente 4200 millones de años, hubo un primer bombardeo que dio lugar a los planetas. Quedó material remandiente en los asteroides. Quedó material remandiente más allá de los planetas. A esto se conoce como el cinturón de objetos de Kirchner. Uno empezó a las comunidades de la Universidad de Chicago en la época de los 40 y 50. Hace 3800 millones de años, ese material empezó a ser el material del cinturón de infrito y comenzó a ser atraído. Y entonces provocó colisiones, hubo colisiones con los cuerpos que a planetas estaban formando. Y otro material fue eyectado. Esto responde como el patriocardío. Y la evidencia de esto es el fechado de los cárteles principalmente en cuerpos como la Luna. O, ahora sabemos, en Mercurio y en algunos satélites del Cúrpiter e incluso de Saturno, que han sido muy estudiados en ese momento. Actualmente, actualmente, actualmente en tiempo geológico y astronómico, no quiere decir ayer. Ustedes no es hoy. Hoy se refiere. Una vez que terminas, que dan un bombardeo. ¿Qué eran los cuerpos que hoy en día estamos? ¿Cómo? En el cinturón de asteroides entre Cúrpiter y Marte. Asteroides son cuerpos que orbitan en territorios muy similares alrededor del Sol. Por tanto, no son planetas. A pesar de que algunos tengan forma como seres. Seres silestas se descubrieron en el siglo XIX. Por eso les digo que el sistema solar iba a tener 10 planetas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Cúrpiter, Saturno, Urano, Netuno. Trotó hasta el siglo XX. ¿Cuántos años del año? 1930. Bien. Pero sí se descubrieron seres silestas en el siglo XIX. ¿Cuántos serán? 8, 9 y 10. Cuando se descubren más asteroides, se ve que están en la misma trayectoria que Seres silvestres. En ese momento todavía, Seres silvestres eran vistos como estrellas en el cielo. Por telescopios. Juntos de luz. ¿En qué forma tienen? No sabíamos. Se han enviado ya sondas espaciales a estudiar seres silvestres. La misión Dawn o Amanecer es una de ellas. Y PUA ha podido tomar imágenes, fotografías de otros cuerpos. Vamos a ver. Ahí están. Seres. ¿Qué forma tienen seres? Ya lo han mencionado. Aquí lo vemos que es más cerca. Es esférico. O esteroide. O sea, es un cuerpo astronómico esférico. Tiene una característica que lo hace para aparecer planetas. Orbita una estrella. Pero no va en una trayectoria única. Va acompañado por otros cuerpos en la misma trayectoria o vecina. Por eso es que Seres fue especificado por un planeta. Plutón, cuando con las imágenes de Dawn se descubre que tiene forma esférica, se asocia con Plutón. Que Plutón... Debo regreso a esta imagen. Que Plutón había sido descubriendo en 1930, pero en la década de los ochentas fue descubierto un satélite al creador de... Aparentemente un satélite al creador de Plutón. Carón o Caronte. Otro personaje del intramundo. Entonces decían... ¡Ah, Plutón tiene un satélite! Eso lo decían en... Ya... Ya lo decían en la primera, ¿verdad? En la deca... Ya estaba trabajando aquí en la Universidad de por Forza. Me dedicaba yo a la biofísica molecular... membranas biológicas todavía interesados por asuntos espaciales, y me llevó mucha atención de este descubrimiento. Algunos decían, no es que es un décimo planeta. No, los datos astronómicos se tienen que seguir en cloromita alrededor de Plutón. Antes Plutón tiene un satélite. Finalmente, cuando se hacen observaciones más precisas, por ejemplo, ya con el telescopio Hubble, se determinan aproximadamente las masas de Carón y de Plutón y se ve que la relación entre masas es muy pequeña. Es poca la diferencia entre las masas de ellos. Plutón y Carón tienen más o menos precisas. Por lo tanto, el centro de gravedad no está dentro del cuerpo de Plutón. Plutón y Carón te orbitan alrededor de un centro de gravedad común, que es el que realiza la trayectoria orbitada alrededor del Sol. Fue uno de los argumentos para descartar a Plutón como planeta. Hay otro cuerpo que, junto con Plutón, orbita en el mismo trayectoria, Carón. Pasó de ser satélite de Plutón a ser acompañante de Plutón y ayudar a descartar a Plutón como planeta. se tenían datos de la densidad de Plutón de sus magnitudes graves. Se suponía que era más grande que Mercurio, más pequeño que Mercurio, se escomó a la Luna, no es más grande que la Luna, no es pequeño que la Luna. Había, por la lejanía, había mucha incertidumbre en los datos. fue por eso que si esto era cierto, que son dos cuerpos que orbitan en la misma trayectoria, deben tener masas relativamente similares, por tanto, pequeñas. Finalmente, el hombre mismo permitió tomar la primera imagen de Plutón como un cuerpo espelérico. y asociándolo con la forma de seres, ahora a eso se le llaman planetas enanos o planetas enanos. Ya no solo tenemos satélites, sino que no tenemos estrellas, planetas, satélites, sino que tenemos también ahora planetas enanos. ¿Entonces seres es un planeta enanos? Ceres es un planeta enano. Plutón es un planeta enano. Y tenemos dos tipos de planetas enanos. Los que están en el cinturón de asteroides y los que están más allá en el Tuno. Algunos les dicen transmetunianos o algunos del Plutoniano en el cinturón de Kuiper. Entonces como se dan cuenta la imagen que tenemos ahora es mucho más compleja, mucho más rica. A eso debemos agregarle los cometas. Que son esos que vimos por acá. ¿Sí? ¿Estaban por aquí? ¿O fue en el otro? No, fue en el otro que se empezó. Los cometas. Esos que se veían ahí como estrellas con cola, augurios de eventos terribles. La Agencia Espacial Europea, esa es una agencia, los Grand Space Agency, la cual es un consorcio de agencias y oficinas espaciales europeas. Está el Centro de Estudios Espaciales de Alemania, está la Agencia Espacial Italiana, está la Oficina de Asuntos Espaciales del Ministerio de Cultura de España, no es una agencia, ni siquiera, depende de un instituto de secretaría. Están los franceses, están los británicos, están los noruegos, o sea, son varios países los que conforman la Agencia Espacial Europea. En colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, enviaron la misión Rosetta a estudiar el cometa Cholimov-Gerasimenko. Era un comete que se detectó como un comete, una estrella que es un punto brillante que tiene una órbita muy elíptica alrededor del Sol y atraviesa órbitas planetarias. lo sorprendente fue cuando se acercó la sonda y tomó las primeras imágenes de la sonda Rosetta y las primeras imágenes del cometa. es un pato. Esta es la cabeza y este cuerpo. Como el patito de unir del dique detrás de esa mano. Se parece a este. De hecho, es entre la cabeza, el cuerpo y el cuerpo del pato. Llevamos una sonda de descenso la sonda la sonda Philly y la sonda Philly su objetivo era descender tomar muestras del cometa e identificar su composición. Finalmente, si descendió logró tomar algunos datos ahora sabemos que los cornetas están formados efectivamente como ya sabíamos por los estudios telescópicos por agua por metano por armoniaco pero esa agua es como el agua de la tierra isotópicamente es diferente. La proporción de hidrógeno del terriquieto es distinto al agua que hay en tierra. Por lo tanto, el agua que hay en tierra no cayó en el bombardeo cardío sino que se debe integrar a la tierra en la primera formación. Es una misión sumamente exitosa de la física de la tierra a través de colaboración con la masa. Bien, la masa eso es en cuanto a los cornetas y para enriquecer este asunto vayamos a otros sujetos al síndrome de Kuiper. El descubrimiento del carbón y el descubrimiento de que es la masa de carbón y el protón muy parecido hizo entonces fortalecer que el protón es un planeta sino que es un planeta distinto es un planeta pequeño más allá del síndrome más allá de Neptuno pero además ya en la época se descubrieron otros tres atentes o otros tres objetos tirando alrededor de alguna manera alrededor del protón que son Sticks donde han tenido un grupo de rock ochentero Nix, Terberos e Ida siguen siendo que eran nombres míos bueno se envió en la final de los 90's la NASA convocó a a a diferentes organismos instituciones a participar en un concurso para enviar una misión a Plutón y aprobó la misión New Horizons para cuando la misión fue aprobada poco después de que se aprobó la misión Clyde Thompson descubrió de Plutón la misión pero él se enteró que iba a haber una misión para estudiar el planeta que él descubrió entonces murió contento pero vio sus cenizas fueron lo quemaron y sus cenizas fueron incorporadas a la nave New Horizons la nave New Horizons el proyecto final se aprobó en el año 2000 se construyó a toda velocidad en un tiempo récord de 5 años se lanzó en 2005 y en un viaje de alrededor de 10 años el año pasado llegó a Plutón bueno pasó por Plutón fue una misión del equipo Flyby se acercó tomó imágenes tomó otras mediciones lleva 6 aparatos diferentes para estudiar precisamente cuerpos con Plutón tomó muchas imágenes estas imágenes las vemos en New Horizons son las mejores que tenemos de Plutón de Paronte y de otros cuerpos que están alrededor de Plutón y descubrió otros cuerpos se usaban esas cámaras para ver qué más hay por ahí se habían identificado por telescópios de otros cuerpos y pires antes más allá de Neptuno en el cinturón antiega y se tomaban algunas imágenes que surgían en sus formas no tienen forma espérica algunos tienen forma como de balón de Robby y estos objetos en el cinturón de Quimper están siendo movilizados por nombres polinesios ya no son nombres de los romanos estamos variando y la misión fue tan exitosa que se ha extendido su duración y ha sido enviada a estudiar algunos de estos objetos en el cinturón de Quimper me voy a regresar a la parte interna del esquema de las cinturón de las cinturón de las cinturón hablando de satélites tenemos que reorganizar la definición de qué es un satélite natural la misión Galileo es una misión que fue estudiar Júpiter y en una sonda de desierto que penetró la atmósfera de Júpiter les hablaremos después el encamino pasó por el cinturón asteroides cerca de unos asteroides y tomó otra vez identificó el primer asteroide orbitando alrededor de otros asteroides Dakti orbita alrededor de el asteroide Ida esta es Ida y esta es Dakti ¿qué es un satélite? es un cuerpo astronómico no estelar o sea no estrella no es estrella no es bola de plasma que orbita alrededor de cualquier otro objeto astronómico no estelar o sea no es estrella o el capitale con sus planetas planetas humanos como Plutón o asteroides se hace más interesante esto hay más que investigar bueno ok eso que ha dado origen entonces probablemente sea la causa de la de la de la formación de satélites el hecho de que tengamos estos cuerpos como los asteroides cuerpos irregulares no son planetas los cuerpos como los satélites de Plutón no son esféricos no son como carocte carocte es esférico o esteroide Ceres es esférico pero los asteroides esos remanentes de bombardeo tardío no son esférico los asteroides son irregulares bueno cuando uno observa los satélites que orbitan Marte estos dos que conocemos de entonces fogos ireinos ya tenemos historias de ellos tienen formas como de patata de papa son irregulares y además no recuerdo cuando los dos satélites de Marte uno de ellos orbita en forma contraria a todos los satélites del sistema solar por lo tanto ese probablemente haya sido un cuerpo capturado por la gravedad de Marte un asteroide capturado por la gravedad de Marte entonces las orígenes o causas de la formación de satélites hasta fogos vean y además parece que aquí tiene una coerción bastante grande y gana fragmento telepatho fogos probablemente tenga una forma evidente por la cual ha sido capturado por Marte además pasa algo curioso estas dientes que se observan aquí muestran una actividad que no se explica por la masa del planeta hay algo que lo está modificando que lo está torciendo y podría ser la fuerza de la gravedad porque orbita demasiado cerca de Marte la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad entre Marte y Pogos es muy grande de modo que puede estarlo perturbando explosando fenómeno similar que hemos encontrado en los satélites de Saturno y de Júpiter son muy pequeños para tener actividad pero nuestra propia puede haber material reactivo aquí que esté calentando el centro y esté emanando hacia los exteriores y es como decir que la corteza como hielos chocando fracturándolos y puede provocar primero si esto es de agua que hubiera agua líquida debajo de la corteza sólida y tenemos ya evidencia a través de la misión Cassini que ha tomado fotografías de elecciones de material tipo vapor a partir de la corteza de encelados esto ha hecho que se piense en cosas interesantes con eso hablaremos después algo similar se ha observado en los atletes valineanos de Júpiter en ello se descubrió el primer volcán para el sistema solar es lo que provoca la actividad volcánica si el satélite es muy pequeño tal vez el calor no sea por material reactivo o por que el núcleo sea muy grande y caliente como en el caso del núcleo de la Tierra que es de hierro los hierros y microfundidos no está tan cerca es el más cercano de los cuatro valineanos que la fuerza de gravedad entre Júpiter y ello deforma como cuando uno toma un toma un clip y lo empiezan a doblar y justo antes de que se rompe se lo tocan se sienten un poco caliente estas fuerzas de torsión que pueden ser por fuerzas gravitacionales pueden calentar los cuerpos y pueden estar provocando fusión de material debajo de las cortezas heladas bueno el último resultado de este tipo fue hace dos semanas la NASA anunció que hubo observaciones por parte del TUMON que hacen sugerir que se han hecho a lo largo de varios años que hacen sugerir que lo que se observó ya con cámaras efectivamente de sondas en el CELA2 de elecciones de líquido a través de la corteza helada también puede estar sucediendo en casa de Europa son resultados de la semana pasada la antepasada bien bueno aquí las imágenes de los guancanes en NIO descubiertas por Goya que nos hace pensar que el origen y evolución de los satélites en el sistema solar puede ser diferencial por lo tanto son escenarios distintos en los cuales podemos hacer combinación de ley de física de química de biología tales diferentes y algo más como complementario como cultura general fíjense que el primer satélite de telecomunicaciones que usaron los humanos fue un satélite natural no fue un satélite enviado al espacio por los soviéticos por los comunes con la luna la vemos porque refleja la luz del sol de hecho en las ejercencias lunares la vemos porque también refleja la luz del sol hacia la tierra y a veces incluso un poco de la luz de la tierra ilumina la luna de la luna puede ser vista la tierra puede ser vista desde la luna igualmente bueno hubo algunos ejercicios en la calle de los 40 en el siglo de los 50 en los cuales en el siglo de los Estados Unidos envió señales de radar de radio a la luna y captó de regreso esas señales presente para ver si podemos usar a la luna como una serie de comunicación a través de la reflexión de ondas de radio y si nada más aquí está la señal de enviada como regresa pero hay mucho ruido en las señales la enviada que es la señal que regresa regresa por supuesto más pequeña menos energía aparte la energía la absorbe que se pierde en el efecto y además con mucho ruido esta es una imagen de un amigo que es el californiano hace esto es un hobby es un entretenimiento no tiene nada que hacer yo creo toma su radio comunicador es bastante grande tomando la parabólica lo apunta a la luna y envía a imágenes que algunos amigos de él captan por ejemplo en Alemania y en Australia pero como se dan cuenta van con mucho ruido las señales de radio pueden ser señales de audio o pueden ser señales de video entonces el estudio de los satélites nos amplía el potencial de espacios astrogeológicos y nos amplía el potencial de uso tecnológico para este conocimiento de la ciencia entonces con esto terminamos el tema de hoy terminamos entonces el capítulo de física y vamos a mencionar rápidamente el cuál es el primer parcial el primer parcial entonces es el primer parcial y lo encuentran aquí en el grupo de espacios es este calculen n pero con los tres acuerdos nada más el número de estrellas en la vía láctea la fracción de estrellas con planetas y el número de planetas que sean habitables así es n sr ahorita lo corrijo ya está bueno n es un sr o r vamos a poner así como por aquí no la otra ah la otra es sí está bien la otra sí bueno r asterisco espacio guardado ya está ok ese es el primer parcial para entregar el día 26 eso chicos va a bajar nos vemos en la próxima clase